Muy buenos y fríos días muchachas, oigan estamos a 3 grados, en el estado de México la verdad es que es muy muy bajito, por lo regular estamos a 10, 9, así como muy muy frío estamos a 9, 8, 7, digo más o menos como todos los días, entonces pues nos acostumbramos y de repente salir y estar a 3 grados, uy sí, sí, sí nos pega, o sea por lo menos a mí sí, ahorita lo bueno es que mi hija desde que se enfermó ha estado como llevando chamarra, chamarra, chamarra y también le pongo un pantalón debajo del pants de la escuela y por debajo de su playera se pone su playerita y luego su suéter de la escuela y luego otro suéter y luego su chamarra por si se quiere quitar la chamarra se deja el suéter, entonces pues va bien bien abrigada, en la mañana también mi hijo nada más se iba a poner como una sudadera y le dije no, 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 el agua está heladísima, yo ya me había lavado los dientes y ay no, hasta en la boca sentía como cuando tomas agua fría para enjuagarme los dientes, digo no, qué horror, entonces tuve que abrirle a la caliente, por lo regular no lo hago, pero hoy sí fue necesario y a los niños también les dije ábranle al agua caliente porque está muy frío, pero muy frío, entonces bueno, ya los fui a dejar, les hice el lunch, a mi hijo no le hice el lunch, a mi hija le puse una quesadilla, pero de las grandes, de la tortilla grande, solo una y le puse naranjita y mi hijo desayunó, ¿qué desayunó mi hijo? Ah, una quesadilla, pero la desayunó aquí y se iba a comprar como algo ahí en la escuela, así que bueno, hoy ya estoy solita, acabo de prender mi calefactor, pero oigan, ayer lo prendimos y la verdad es que se apagó, pero ahorita sí está calentando, sí está bien, no sé qué tanto vaya a durar porque les digo que ayer mi hijo lo prendió y como que se apagó como a los 5 minutos, yo creo, y ahorita lo acabo de prender, a ver qué tanto dura, y bueno muchachos, hoy, ¿qué voy a hacer hoy? Hoy la verdad es que nada, os voy a dar una repasadita de lo de ayer porque hoy es martes, hoy es martes 6 de febrero, me parece, creo que sí, y más que nada esta platiquita es para mostrarles algunas cosas que hemos hecho en estos días, la verdad es que no he grabado, creo que grabé el sábado la última vez, o no, ni me acuerdo, oigan, es que este sábado como no hubo clases, obviamente sábado, domingo y lunes por ser 5 de febrero, pues la verdad es que no grabé porque tengo material que necesito editar y la verdad es que ni siquiera he editado, pero me puse a hacer varias cositas, el domingo les voy a enseñar qué hicimos. Miren, el domingo mi esposo hizo una cerquita, aquí, no para que no pase como, o sea, por ejemplo, aquí está descubierta en esta parte de aquí, ven, ¿por qué? Porque, pues mi perrita necesita salir, ¿no? Entonces no queremos tampoco tenerla como encerrada ni nada, a veces la amarramos y ¿saben por qué? Porque ella es tan, tan fiel a sus dueños, a mi hijo y a mi hija, que la verdad es que se quiere meter con ellos a la escuela, entonces, pues, es un lío para tener que sacarla y aparte no la llevamos a la escuela porque muchas veces muchos niños se asustan, aunque ella no haga nada y nosotros sepamos que ella no hace nada y no es agresiva, de todas maneras los niños se asustan, entonces preferimos no llevarla. Y bueno, entonces mi esposo hizo una cerquita y ahí les va la razón. Pues resulta que yo tenía dos botes, uno, recuerdan que era de Nico, que tenía como motivos que, se los voy a enseñar porque ese es el único que me queda. Este botecito era de Nico, donde teníamos sus croquetas y tenía uno como, no sé, un bastante más grande, que le cabían como cuatro kilos de croquetas, a este le caben como dos y medio por ahí, y no, como dos, yo creo que como dos kilos, entonces el otro era como lo doble y el otro era de Molly. Y este de Nico, pues ya lo habíamos desocupado porque, pues, Nico ya no está y, este, y sacamos las croquetas y todo y, pues, yo lo tenía ahí arrumbado, la verdad, o sea, como que guardado, pues, lo tenía como en la parte de aquí abajo y a cada uno le compré su topper, no cualquier topper, topper, güey, topper, güey. Cada uno tenía su topper, ay, espero que no esté tan oscuro, pero no quiero prender las luces, por lo regular cuando estoy sola no, no prendo las luces, no, pero miren, sí, ilumina bastante bien y no he alzado mis cortinas. Bueno, en fin, tenía los dos toppers, uno de Nico, uno de Molly y cada uno tenía sus croquetitas, buena croquetita, la verdad es que sí procuramos darles buenas croquetas y, bueno, desocupamos al Nico, lo guardé y el de Molly, pues, siempre lo hemos ocupado. Entonces, lo dejábamos ahí afuera, en la banquita, ven que cambié la banquita de lugar, o sí les dije, no me acuerdo, pero bueno, cambié la banquita de lugar y lo ponía ahí en la banquita, o encima de la casa de Molly. Y, bueno, la gente aquí pasa, puede ver, o sea, un montón de cosas y nadie se lleva nada, según nosotros. La última vez que les grabé mi despensa, les había mostrado un cosalito de 4 kilitos, 5 kilitos, 4 kilitos creo, que le habíamos comprado a Molly y lo habíamos vaciado en ese topper, en ese bote y lo puse en la parte de la casita. Según yo, ahí fue la última vez donde se quedó. Por lo regular salíamos, le dábamos de comer y ahí dejábamos el bote para práctico, ¿no? Para más práctico. Y el martes pasado despertamos y yo busqué las croquetas de Molly para, pues, para darle. Y le dije, ay, no están tus croquetas, ahorita regreso. Y yo hablando con ella, le dije, ahorita regreso, espérame, ahorita te doy, ¿no? Ahorita lo busco. Y ya mi esposo estaba dormido, mi hija se estaba preparando para la escuela, yo fui y dejé a mi hijo y regresé. Y empecé a buscar y dije, ay, no están. Bueno, espérame porque no las encuentro, espérame, déjame ver si están adentro. Y me metí, no estaban. Total que se me olvidó un poquito y me preparé a mi hija y la llevé a la escuela. Y de regreso, pues, otra vez buscándola y dije, mmm, qué raro. Entonces, ese día mi esposo no estuvo en todo el día y se me pasó preguntarle. Y por la tarde, pues, yo le di como, porque sí le damos pollito, le damos huesito, le damos esas cosas. Sinceramente, pues sí, yo no sé si es bueno o es malo, pero sí se los damos. Y que si sobra pollito, se los damos. Y aparte de sus croquetas. Entonces, pues, con eso la mantuve ese día y dije, ay, tienen que aparecer las croquetas, ¿no? Ese día se me olvidó totalmente. Ya no, como que no hice, no hice más. Se me fue la hebra y pues ya. Y al siguiente día, otra vez, y dije, mmm, qué raro. Y le mandé un mensaje a mi esposo y le dije, oye, las croquetas de Molly, ¿dónde están? Y no, pues, ahí donde siempre las dejamos. Igual no estaban. Y entonces yo dije, no, yo ya la busqué por todos lados. Ya, no está. No está. Simplemente yo pensé que él la había guardado en su bodega, porque muchas veces eso hacía, ¿no? Guardaba el topper en su bodega. Y pues, no, no estuvieron. Entonces, ese mismo día, en ese mismo ratito, dije, no, ya no van a aparecer las croquetas de Molly. Molly no ha comido croquetas desde ayer. Ha comido otras cosas, pero no croquetas. Entonces, en ese momento agarré el bote de Nico y fui y lo llené de croquetas para ella. La verdad es que sí tenemos una idea de quién fue. Pero, pues, ni modo de reclamar, ¿verdad? O sea, también es cosa nuestra por haberlo dejado ahí afuera. Confiarnos y todo. Y muchas veces ustedes me dicen, ay, deja todo ahí afuera y no se llevan nada. Sinceramente es que no se llevan nada. Aquí es un pueblo muy pequeñito. Todos se conocen, todos son familia. Entonces, nosotros estamos como que muy confiados. Pero, en realidad, lo que dejamos es como basura, bote de basura. A menos que se lleven mi bote de basura. Antes se llevaban hasta las escobas, de verdad. Ahorita ya, la verdad es que no ha sucedido eso. Entonces, como que te vas un poquito confiando, sinceramente. Y, bueno, pues, ya no está mi bote. No me duelen las croquetas. Sinceramente, me duele el bote. El bote que es de topper, o sea, no es cualquier bote. Y era un bote muy bonito. Para colmo, el domingo pasado estuvimos escombrando, pues, todo ahí con mi esposo. Y quedó un poquito más ordenado. Y encontré, entre todas las cosas, encontré el asa del bote. Y ya no la tenía. No se la poníamos porque, pues, era un poquito complicado. Dije, ay, aquí está su asa. Se la voy a poner. Así que se la llevaron con todo y asa. O sea, todo completito. El paquete completo. Croquetas y bote bien completito, ¿no? O sea, bien, bien este, con su asa y todo. Y, bueno, muchachos, pues, así la cosa. Y, bueno, mi esposo dijo, ¿sabes qué? Voy a poner una cerquita, por lo menos para marcar un límite. Para que no se pasen para acá. Porque, pues, también tenemos como las banquitas ahí. Y, bueno, hacen jueguito con la cerquita. Así que el domingo nos pusimos... Bueno, nos pusimos... Yo no me le eché porras, la verdad. Fui la chalana. Pásame esto, pásame la otra y todo. Pero él hizo la cerquita. A ver si al ratito se las enseño bien, bien, bien. Porque ahorita hace mucho frío y no quiero salir. No quiero salir, de verdad. Entonces, este, sí, hizo su cerquita. No nos alcanzó la madera. Así que hay como tres barrotitos, tres postecitos que están feitos. Y ya no... Pero no quiso dejarlo así. No quiso como dejarlos sin terminar. Entonces nada más los puso. Ayer estaba todo cerrado. Así que ya no pudo comprar otro barrotito. Para poner los postecitos. Pero bueno, ya. Me voy a hacer mis cosas. No tengo mucho que hacer. Pero tengo que grabar un video de desayunos. Así que les muestro después, yo creo, el desayuno. Porque ahorita llevo como 10 minutos hablando. Oigan, ya grabé. Ya desayuné, obviamente. Ya me voy por mis hijos a la escuela. Pero vean, quería enseñarles algo. Miren, cómo se ve. Ya colgué los corazoncitos que les mostré en el haul de Shein. Y quedaron bien bonitos ahí. Yo pensé que me iban a quedar así, medio chuecos, medio raros. Pero no quedaron bien. A pesar de que la verdad es que no los alineé como bien, bien, bien. Porque estaban como... Venían como un poquito disparejos. Y también venían como uno volteado. Y no sabía cómo meterlo. Cómo sacarle el hilo y luego metérselo otra vez. Así que lo que utilicé fue como un clip. Como si fuera una aguja. Y ya lo inserté otra vez. Porque venía así como de cabeza. Vean, todos vienen así. Y el otro venía como de cabeza. Y los demás, pues, normalitos. Así que ahora sí, ya me voy. Voy por mis hijos. Voy a agarrar... Ay, es que no sé si llevarme sombrilla. Pero es que, la verdad, aquí adentro se siente un montón de frío. Pero allá afuera veo que está el sol. Lo que voy a hacer antes de irme, rapidísimo, es abrir las ventanas. Ya abrí la ventanita de ahí. Y voy a abrir todas las ventanas para que circule el aire... Pues, el aire frío se salga y el aire caliente entre. Porque sí está calentando. Sí está calentando el solecito, yo creo. Sí hay bastante solecito. Y, pues, ya. Al recto las veo. Hoy no voy a hacer de comer. Allá les hice picaditas y me sobraron. Y no quiero despreciar nada. Porque con los precios que están, Dios mío. No quiero despreciar nada, de verdad. Están bien caros todos. No quiero despreciar ni medio jitomate, ni la colita del jitomate, de verdad. Está muy, muy caro todo. Pero, bueno, ¿qué se le hace? Tenemos que cocinar. Véanme delineado. Hoy me hice un delineado blanco. Aunque ni se nota por los lentes, pero... No, sí, sí se nota. Cuando se me acerca mucho, sí se nota. Son las tres y cuarto y ya estoy preparando mis picaditas. Vean, aquí tengo dos de chorizo. Nada más que ahora, no sé por qué, pero quieren puras de queso o más de queso. Entonces hice más de queso. Y ahorita voy a sacar dos que tengo ahí. Las voy a calentar y me las voy a comer yo. Porque, este, sí tengo más. Pero primero quiero comerme las que están ahí ya hechas para que no se vayan a quedar y ya. Pues las demás las puedo dejar así sin preparar. Y listo. Ya nada más ahorita le voy a poner, aquí tengo queso, quesillo, queso de hebra. Y ahorita le voy a poner quesito de este. Y ahorita le voy a poner aquí. Y ahorita le voy a poner aquí. Y ahorita le voy a poner aquí. Espero que después del sábado. Porque el sábado nos vamos a reunir con el padrino de mi hija. O sea, el padrino de Samantha, nuestro compadre. ¿Recuerdan que les platiqué que se acaba de casar hace como un mes por ahí? Bueno, pues la cosa es esta. Él fue padrino de mi hija de bautizo. Y ahora que los niños están yendo a catecismo, nos dieron como un tiempo para meter papeleo de los padrinos. O padrino o madrina, ¿no? Y pues nosotros no queremos tener más compadres. Compadre por aquí, compadre por allá. Personas que no se interesan por los niños. O sea, cosas así. Y que ya nunca los vuelven a ver. No sé, yo creo que eso de buscar padrinos es súper, súper importante y especial. Porque si llega a pasar algo que Dios no quiera que pase. Nosotros sabemos que mi hija va a tener pues una guía o algo que esté como pendiente. Como un compromiso, ¿no? Un compromiso de solamente pues ver que esté bien y eso. Bueno, la verdad es que por eso cuando fue el padrino de bautizo lo elegimos a él. Porque dijimos es una persona responsable, trabajadora. Y aparte era muy amigo de mi esposo e hizo muchas cosas por él. Le brindó mucho la mano cuando recién él llegó aquí. Porque él fue el primero que llegó aquí. Y pues por eso estamos muy agradecidos. Así que pues como no queremos tener más compadres, ni buscar más padrinos, ni nada. Decidimos hacer algo especial con ellos. Hay una cuestión que el padrino de mi hijo no puede ser otra vez su padrino. Por unas cuestiones que no les voy a mencionar. Porque no me corresponden, ya saben. Entonces preguntamos si los niños podían llevar los mismos padrinos. O sea, un matrimonio ahora sí bien establecido, ¿no? Porque en ese momento estaba soltero. Pero ahora ya está casado, está casado por la iglesia, con todas las de la ley. Y pregunté y me dijeron que sí, que los hermanos podían llevar un matrimonio de padrinos. Y que no había ningún problema y que incluso era mucho mejor. Dediqué a buscar unas cositas para que sea especial, ¿no? Para que mis hijos le pidan ser sus padrinos de manera especial. Está muy de moda esas cajitas. Así que dije, voy a buscar unas cajitas para, no sé, para que sí, para que sea especial. Sobre todo por su esposa, ¿no? Que recién estamos como entrando, como que conociéndola también, ¿no? Porque en realidad no hemos convivido demasiado. Entonces, quise que fuera especial para ella. Sobre todo para ella, para él también, pero más para ella, ¿no? Y pues les mandé a hacer dos cajitas. Una para cada uno. ¿Por qué? Porque son dos niños. Y así va a ser como ya el padrino de mi hijo también. Y ella la madrina de mi hijo. Y también ella la madrina ahora de mi hija. Porque solamente era él. Así que, bueno, muchachas, pues les voy a mostrar las cajitas. Las compré con una muchacha y la verdad es que se me hicieron baratas. No sé, yo desconozco mucho de eso. Pero para ir como personalizado, siento que estuvo bien el precio. Vean, pues aquí están. El precio fue de $360 pesos por las dos. Y esto es lo que dice, miren. Eh, sinceramente, sinceramente la decoración como que siento que le falta. Pero creo que yo puedo agregar algo. O bien, dejarla así. Porque a final de cuentas la caja pues no, no es como, vaya, la tiramos. Por ejemplo, yo sí tiro todas esas cosas. Y miren, aquí dice, quiere ser mi madrina de comunión. Y tiene en rosita, ¿ven? Y aquí, ella lo vende como con dulces, como con cosillas así. Pero yo la elegí así, solita, sin nada. Porque no, pues no, no quería, yo quería ponerle otras cositas como maquillaje y eso. Sí le voy a poner dulces. Yo tengo mucho maquillaje nuevo, cremitas y todo eso. Entonces yo quería elegir exactamente qué es lo que iba a poner ahí. Y vean, esto tiene como una lucecita. Déjenme encuentro el interruptor. Aquí está, creo. Miren, esto se ve así. Vean, es en rosita el de ella. A ver, déjenme ver si puedo, porque está muy, muy intenso. Déjenme ver si tiene para cambiarse. Ah, vean, así, así se lo vamos a presentar. Y yo por aquí, bueno, por eso lo saqué y por eso de una vez se los quería enseñar. Porque no quiero estar los saqué, saqué, saqué y estropearlos o que pase algo, pues. Entonces, así es como se los vamos a presentar. Y yo por acá ya aparté varias cositas. Miren, aparté muchas cosillas aquí. Bueno, no muchas. Pues nada más que se vea bonito y que se vea bien. Y que a ella le funcionen, le sirvan. Miren, les voy a mostrar. Espero que este vlog salga después del sábado. Porque, no sé. No sé si... No creo que me vean, pero de todas maneras no quiero como arruinar esta sorpresa, ¿no? Porque en realidad ellos no saben a qué vienen. Los invitamos a una comida. Vean, le voy a poner una paleta de correctores. De correctores no, de rubores. Esta cremita aquí es un detox para el rostro. Y este es un exfoliante. Obviamente todo está selladito. Pues son productos nuevos, nuevos, nuevos. Vean, todo está selladito, selladito. Entonces, la verdad es que yo tengo, pues, bastante. Le puse como tres cremitas, tratamientos y eso. La paletita de correctores están bien bonitos. Vean, un labial. Y también le puse una paletita. A ver, déjenme la abro. Una paletita de sombras. Ash, ash, ash. Aquí está. Miren. Esta viene así. Está bien bonita, ¿verdad? Ay, me encanta esta. Me encanta este color. Este y este. Se ven bien bonitos. Y pues también está nuevecita. Ah, de hecho aquí tiene su plástico. Oh, no. Tiene su plástico. Déjenme se lo pongo con mucho cuidado porque luego el mismo plástico las arruina. Ahí está. Entonces, pues, esto es lo que les voy a poner. De una vez se lo voy a poner. Lo malo es que la verdad es que no tengo ni idea de qué ponerle a él. Sinceramente ya lo estuve. Piense y piense y piense. Y no sé. No sé, no sé qué ponerle. Es muy difícil. Para las mujeres siento que es muy fácil, muy sencillo. Vamos a acomodar esto por aquí. De una vez se lo voy a poner porque quiero ir como descartando las cosas que tengo que hacer. A ver, se la vamos a poner así. Así, así. Y esta por aquí. Así como regaditos. No pasa nada. Simplemente quiero que vayan así. Así, miren. Y esta también. A ver si la puedo parar un poquito. Así. Así va a quedar. A ver. Esta acá. Y bueno, pues ahí ya le pedí un vaso. Porque siento que las mujeres somos más así de estas cositas. ¿Ven? Y pues así. Así va a quedar. Entonces cuando se lo entreguen. Ya nada más les voy a decir a mis hijos que la abran tantito para que la prendan. Y los invitamos a comer pues carne, ¿no? Asada. Allá afuera. Entonces ya para que mis hijos estén como preparados. Pues esperando que nos digan que sí, ¿verdad? Ay, vean. Ahí está. Vean. Este es el de él. Es en azul. Miren. Y vamos a abrirla. Ay, Dios. Se quedó prendida. Oh, no. No, pues ya se van a acabar las baterías, oigan. Bueno, pues ya vieron cómo prende. De hecho, esta sí así prendía. Bien bajito. La de ella está más intensa. Más intensa desde que la encendimos. Y miren, ahorita que la dejamos prendida, no, pues peor. Ay, no. Se me olvidó. Es que se les enseñó a mi esposo. Miren. Sí prenden. Ay, pero las de ella prenden muy bonito. No sé por qué a qué se debe. Pero así prendían de por sí. Entonces, aquí, vean. Ahí tiene su nombre en dorado. Y pues también dice, quiere ser mi padrino de comunión. En azul, como tornasolado. Y ya. Vean. Ahí está. Entonces, esta creo que la voy a poner así, yo creo. Así. Y pues sí, muchachas. ¿Cómo ven? Está bonito. Nada más que, no sé. Se los juro. No sé. No sé qué ponerle. No sé si ponerle... Ay, pero es que... ¿Qué? ¿Un perfume o qué? No lo sé, sinceramente. Pero yo creo que sí. Eso es lo que le voy a poner. Voy a poner dulces y un perfume. Porque es muy difícil. Para mí es muy difícil. Sobre todo cuando no conoces como los gustos bien, pues, ¿no? Porque a mi esposo, pues, sí. Sí puedo, ¿no? Pero... Pero como que a otra persona y... Hombre, como que no sé. Pero yo creo que eso lo voy a poner. Yo creo que sí un perfume. Va a ser buena idea. Sí, algo que se quede. Es lo que yo quería. Por ejemplo, sé que la caja la van a desechar. Pero esto se va a quedar, ¿no? Y es algo especial. Su botella... Su vaso de la madrina también se va a quedar. Y, obviamente, ella va a poder utilizar también los cosméticos, las cremitas y todo eso. Entonces, siento que es un buen regalo. Como que sea útil. Me gusta que sea útil. No que sea como que... Ay, ¿esto para qué? Porque yo soy así. Entonces, yo prefiero que me regalen algo como muy útil. Para mi casa. Para mí. Una cremita. Una cosita así. Eso. No, no sé. Mi esposo me regala flores. Y, uy, yo disfruto mucho de mis flores. Pero siento que de otra persona es bueno regalarles como algo útil. Sé que esto lo van a ocupar. Sé que su vaso lo va a ocupar. Y los dulces se los van a comer. Y, bueno, un perfume también lo va a utilizar. Así que yo creo que eso va a ser lo ideal. Aquí, así. Ponerle su perfume de este lado. Y esta ponerla como a un ladito. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que eso voy a hacer, muchachos. Oigan, muchachos. Pues ya fui por mis hijos a la escuela. Ya hasta hicimos tarea. Y ahorita voy a hacer este... Voy a hacer la comida. Voy a hacer unas mojarras. Ay, tengo un frío. Me quito la sudadera y ahora tengo frío. Pero cuando llegué como que sentía calorcito. Este, voy a hacer unas mojarras fritas. Con ajito. Y no al mojo de ajo. Nada más con ajito ahí. Y, este, y ensalada. Y también tengo arroz en el refri. Así que lo voy a calentar antes de que pasen más días. Y con eso vamos a comer. Es todo lo que vamos a comer. Y listo. En la ensalada les voy a poner jitomate, cebolla. Avocado no tengo. Pero ahorita voy por uno a lo mejor. Igual y no. Porque yo comía aguacate en la mañana. Y este, y nada más yo como aguacate. Y pepino. Pepino, jitomate, cebolla. Y la lechuga. Y listo. Así que es todo lo que va a haber hoy. Tortillitas y vámonos. Pues muchachos, ya está la comida. Las mojarritas con ajito. Arrocito. Y lechuga. Ah, me falta limón. Lechuguita, pepino, cebollita. No parte jitomate porque está bien caro. Y nada más tengo tres piezas. No, mentira. Es que luego se queda ahí como en la mitad. Y ya saben. No quiero desperdiciar ni un pedacito de jitomate. Pero aparte no se me antoja. Así que así saben. Con el pepino está muy, muy bien. Fresquecito. Y listo. Vamos a comer.